Bienvenidas a esta tribuna abierta. ...con una gran movilización popular y que queríamos sumar y complementar con la actividad de Pico. Eso es lo que definimos en la multisectorial y ese es el acierto de este grupo de organizaciones, por eso nos volvemos a congregar. Porque a este gobierno lo vamos a frenar. Entre todos unidos no lo frena nadie, compañeros y compañeras. Hay que seguir luchando, hay que seguir construyendo. Tenemos que generar más unidad, tenemos que sostener un plan de lucha, una organización permanente, para que también en la disputa, en la Cámara de Senadores, esté la expresión popular. No puede ser que 20 tipos que se juntan en el Yao Yao tengan la voluntad unánime de todo un pueblo que hoy se planta. No puede ser, no es justo. Y le vamos a decir que no. Entre todos y todas le vamos a parar la mano a este gobierno. Para cerrar, compañeros y compañeras, también vamos a decir que la disputa se da acá en la provincia de La Pampa. No estamos en ningún paraíso. Nosotros decimos, ni ajustito ni ajustón, ni el ajuste terrible de mi ley, ni el ajuste en el gobierno provincial. Por eso mañana también es importante seguir discutiendo y organizándonos desde todas las asambleas, desde todas las convocatorias, para defender el salario y las condiciones de trabajo. No a la reforma laboral, no al Fondo Monetario Internacional. Abajo el DNU, abajo la ley bases. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.